Si cada hora vino con su muerte Si el tiempo en una cueva de ladrones Los aires ya no son tan buenos años La vida es nada más que un blanco móvil Usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo La patria casi muerta de tristeza El corazón del hombre se hizo a niños Antes de que estallara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando suena el río suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el niño y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque creemos en la gente Y nuestros muertos quieren que cantemos Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielo Si cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuentro Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque llueve sobre el surco Y somos militantes de la vida Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga cenizas Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en este tallo, en aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta Y porque el campo huele a la gente